Bueno, también existen tradiciones milenarias, muy raras, costumbres que combinan adrenalina pura, ofrendas y muerte. Montados en pesados troncos de más de 10 pies de largo y alcanzando vertiginosas velocidades cuesta abajo, los residentes de Suwa City, Japón, siguen sus tradiciones ancestrales. Y aunque muchos mueren en el juego ceremonial aplastados por los pesados troncos, ellos lo siguen realizando cada 6 o 7 años. Aquí vemos cómo por equipos van tomando su turno para lanzarse con el tronco y ganará el equipo que llegue más libre y más rápido hasta abajo, y con su líder todavía arriba del palo. No se tiene memoria de cuándo empezaron a realizar este osado e insólito concurso, y tampoco se tiene un número de cuántos cuerpos han dejado de existir. Aquí, molidos por los pesados troncos cuesta abajo, Aquí vemos al equipo ganador con su líder todavía arriba del pesado palo, y con las flores arriba en señal de que nomás sus chicharrones truenan. ¡A que jueguitos estos en la ciudad de Suwa! Insólita manera de dejar salir al chamuco y la adrenalina.